Bueno, fijaros que acabo de recibir estos neones chinos enanos y mi forma de aclimatar es, pongo el agua que traen de la bolsa en un recipiente, voy añadiendo más agua en este recipiente para aclimatar, parámetros de temperatura, pero es que además me permite ver estas cositas, fijaros que pedazo de parásito que venía, si os dais cuenta es incluso mayor que algunos de los peces. Entonces consejitos, hay que hacer estas cosas por el bien de nuestros peces y ahora en vez de ir al acuario en el que iban a ir, van a ir provisionalmente a otro acuario de cuarentena.